Hola chicos y chicas, hoy estoy acá en Russell High y hoy les voy a estar mostrando las últimas novedades y actualizaciones del juego. Bueno gente, en el update blog de Ella Rival dice febrero 22 del 2022 y acá tenemos las últimas novedades que salieron en el día de ayer. Primero principal, tenemos nuevos nombres en 29 cabellos que realmente hacían falta, porque la mitad de estos pelos antes tenían unos nombres un poco estereotipados y que realmente molestaban a muchísimas personas de la comunidad, así que realmente esto está muy bien de que lo hayan hecho. Primero, tenemos 29 cabellos como ya dije que fueron renombrados y con nombres que son mucho mejores, así la comunidad está más que contenta. También gente, tenemos 7 nuevas texturas de cabellos que sus nombres fueron cambiados, así que realmente está muy bien, ya que los anteriores nombres no tenían nada que ver con lo que eran las texturas, que eran del Pride y realmente también está muy bien. La tercera noticia es que removieron 3 temas de Sunset Island que la comunidad le había dicho, que también está más que perfecto porque eran unos temas muy muy discriminatorios y realmente no estaba muy bien para todos. En mi opinión está muy bien. Y también acá tenemos que arreglaron accidentalmente las orientaciones de las banderas de Pride, estaban dadas vueltas en el Time of Beach que yo ya lo mostré en el anterior video. Y también arreglaron el error de que los accesorios del Día de los Muertos estaban en la sección de Halloween, que realmente no es así porque esos accesorios no son de Halloween. Así que pudieron también eliminarlos de aquella sección. Y acá dice gente, nuestro logro en Royal High es que sea un espacio seguro y libre para cada uno, en donde todos sean respetados e incluidos. Gracias a todos por su paciencia. Y eso gente fue la nueva actualización, realmente está muy bien todos estos cambios y están intentando ser lo más inclusivos posibles en Royal High para todas las nuevas personas. Sin importar la cultura y de donde sea. Y eso en mi opinión está excelente. Gracias gente, eso ha sido todo este video del día de hoy. Si les gustó no olviden que pueden suscribirse, en caso de que todavía no lo estén, dejarme un buen like, seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción, unirse a mi grupo de Roblox, a mi servidor de Discord, y si tienen la chance, hacesse miembros del canal que me super ayudarían. Ahora sí, nos vemos en próximos videos. Chao.